El objetivo de estos premios es reconocer e impulsar iniciativas sociales que favorezcan la inclusión y el bienestar de aquellos colectivos o personas menos favorecidas. La dotación económica de los premios en el campo de Gibraltar es de hasta 75.000 euros, con una financiación máxima a cada una de las tres iniciativas ganadoras de 25.000. El jurado se reunirá en noviembre para valorar los proyectos y determinar los ganadores. La responsable de la Fundación Cepsa en el campo de Gibraltar, Estrella Blanco, ha deseado mucha suerte a los participantes en esta edición para que puedan hacer realidad sus proyectos sociales y sostenibles. Gracias por ver el video. Gracias.